¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Excel Parker y bueno, el día de hoy me van a acompañar. Hoy vamos a hacer un pequeño vlog, un video-vlog. Este, me van a acompañar hoy en la creación de la nueva intro del canal. Vamos a grabar unos cuantos videos y aparte también vamos a... Mira, aquí está mi gato esperándome. ¿Un gato? Vete pues. Y ahí llegó el otro también. Ah, pues no, ya. ¿Qué me ves? Como les decía, hoy me van a ver cómo grabo la nueva intro del canal. Voy a ir a la Ciudad de México también y... Pues vamos a grabar unos cuantos videos para el canal también. Así que es como un pequeño día conmigo en mis vacaciones. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Ah, sí, probablemente se están preguntando, oye Excel, ¿por qué estás vestido del hombre araña? Bueno, ya verán por qué, es para la intro del canal. Ya verán por qué. Vamos a grabar. Vamos arriba. Vamos a abrir la puerta. ¡Ay, demonios! Ah, pues estaba abierto. Jejejejeje. ¡Oh, yeah! Miren esto, oye. ¡Wow, wow, wow! Oigan, tranquilos, viejos. Yo creo que vamos a grabar aquí. Así que empecemos. Ok, ya terminamos de grabar la pequeña parte de la intro del canal. Y sigue la siguiente parte. Así que, bueno, vamos a grabarla. Chéquense nada más. Mi tripié todo hecho en casa. O sea, para detener mi cámara, lo único que tenemos aquí son unos destornilladores. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? ¿Quieren ver un truco de magia con gatos? Chequen esto. Estoy hipnotizando. Estoy... ¡Tara! Ahí está el truco de magia. Desaparecen los gatos solamente con la máscara. De hecho, esto no era lo que quería enseñar, pero... Feo. Ya me dio calor, así que vamos a grabar la siguiente parte. Tengo que soltar la cámara, si no, no me puedo desvestir. No sé. ¿Caen? Y sí, estoy en crocs. Listo, ahora nos toca ponernos a Axelito. Aquí creo que es por el lugar para grabar. Vea la sombra, lo inventen. Parezco pitufo. ¡Agué en el ocho! I know how to speak English very well. Y bueno, ya acabamos de grabar la intro del canal. Ahora tengo que grabar otro video de comedia para ustedes. Espero que les guste, así que vamos a empezar a grabar. De nuevo, con nuestro tripié. Ahí. Nuestro tripié hecho en casa. Ahí vas. ¿Dónde vas? Mira, ya te caíste. Te digo, hombre. Ay, vamos con la pared. ¡Muere! No, se escapó el maldito. Maldito. Tengo mucha hambre, no he desayunado. ¿Qué? No he comido más bien y la verdad ya tengo hambre. Como les acabo de enseñar, ya es de noche. Son como las diez y media. Ay, no era mi ropa interior recién lavada. Y pues ya tengo que desayunar algo. Desayunar. Tengo que cenar algo. Y al parecer no soy el único que tiene hambre. Así que acompáñenme a cenar. Ya me siento, Luisito Comunica. Vamos a prepararnos un cereal con cierto grado de epicidad. Pimpollos. Ok, no empiecen en los comentarios de ¿Lo estás copiando a Luisito Comunica? Porque dije que me sentía a Luisito Comunica en la toma que hice ahí. Y no estoy diciendo que le estoy copiando a Luisito Comunica. Fue una paruda. Olvídenos, déjenme ya comisarear. Censuré las marcas por cualquier cosa. Ahora sí, a comer. A cenar más bien. Y llegó la hora de ponernos la pijama porque ya es tarde. Y aparte mañana me tengo que levantar temprano porque mañana viajamos. Y vámonos a dormir. Hasta mañana. Ay, vamos aquí despertando. Tenemos que viajar. Ahora vamos a bañarnos. Es hora de irnos. Hora de viajar. Vámonos, padre. Pero antes pasé por un jugo. Voy llegando a la Ciudad de México y me voy encontrando con que hay una convención aquí en World Trade Center. Y pues vamos a entrar a ver qué tal. Vamos. Estamos aquí con los Vengadores. ¿Qué tal? Hola. Ah, miren los Vengadores. I feel in paradise. Resiste en el paraíso. Ok. Estamos aquí con la voz de Baymax en español. Hola, yo soy Baymax. Soy asistente médico personal. La, 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 la. Y también es la voz de Stewie. Ah, siempre me piden que haga la voz de Stewie. En lugar de que tengan, que vengan a ayudarme para matar a Luis y al gordo. Ah, genial. Es que me dio sed. Neta pagué 45 pesos por esta cosa que parece pipí. Y bueno, con esto vamos a concluir el video. Espero que les haya gustado mucho. Es un video totalmente diferente a lo que normalmente hago. Es un pequeño vlog. Espero que les guste. Y si les gustaría y quisiera más videos así, déjenme en los comentarios y denle like. Yo soy Excel, espero que los quiero mucho. Cuídense. Adiós.